como que hoy es el día que se me tiene que quemar todo familia estamos muy tristes porque es increíble como existe gente mala gente que se dedique a aprovecharse de las cosas o de la gente que realmente trabaja el whatsapp de mi casa le encanto lo hackearon le escribieron a la de una reserva que había para navidad le dijeron que depositar a una cuenta pues la chava confiaba totalmente depositó y fue a una cuenta de no a nombre de lucía hernández yo no sé quién es esa persona no sabemos quién es pero qué decepción que en estas fechas más en estas fechas hagan esas cosas hablábamos de las estafas y jiji jaja pero pues al final suceden y pues todo va a ser a través del whatsapp de mi casa le encanto no confíe en nada no sé qué pasó yo me jamás pico a nada ni nada pero pues así pasó esto tengan mucho cuidado familia nos acaban de hackear el whatsapp de mi casa le encanto les pido que me ayuden esto si es de verdad sé que acabo de subir un vídeo de comedia pero esto si es neta acaban de hacer un depósito de lo que era navidad ya estaba rentada navidad y la muchacha hizo un depósito ahorita estoy medio shockeado porque no sé exactamente cómo pudieron haber hackeado mi whatsapp business normalmente yo nunca abro los link ni abro nada extraño y ahorita pues voy a tratar de hacer lo más posible esta persona hizo la transferencia a una cuenta de no sabemos que pues esas tarjetas están súper irregularizadas y hoy te les paso los datos para que vean este está está pidiendo el dinero a lucia hernández una cuenta de no si alguien tiene alguna manera de solucionarnos neta por favor dígamela para hacerlo y lo que más pendiente me da es que les vayan a sacar dinero a todos los demás así que por favor empiecen a divulgarlo todo va a ser a través de instagram ahorita nada de teléfonos puro instagram familia ya recibí mucho apoyo de ustedes así que muchas gracias por lo del tema de la casa de renta pero también muchas personas me dan muy buenas soluciones para recuperar whatsapp aquí el único problema y lo más extraño es que no es como que nada más me robaron el whatsapp sino se robaron el número o sea el número yo ya no tengo acceso por eso es que ya no puedo recibir un cms ya no puedo recibir una llamada o sea está muy extraño porque es un celular con un chip que yo tenía muy muy bien guardado y pues obviamente en mi celular personal pues sólo usaba el de whatsapp business entonces como alguien te puede robar un número así o sea porque dijeras bueno si te hackearon el whatsapp y lo que tú quieras pero literal se robaron el número yo ya no tengo señal en ese celular entonces ahorita tengo que ir a la telefonía pues para ver qué pasó cómo es que dan otro número a otra persona papá papá gracias 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 y guau 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 Y acuérdense que los triunfos se celebran Y si se pueden ser con amigos, mejor Y hoy les quiero presumir a un cabrón Que no es mamada Hugo, vimos una foto de ti 20-23, ¿cómo estabas? 16 kilos de arriba, muchísimo más gordo Pesaba más de 100 kilos Estaba gordo, es la palabra, es gordo Cabrón, cachetón Y veanlo, vean nomás este cabrón ¿Haces mucho ejercicio? Una hora diaria, 8 tábatas El que sepa que es una tábata, lo invito a que lo opzcan La magia y la consistencia, ¿no? Empezaste como con 30, 40 minutos, ¿no? Y ya le subiste Primero, cardio Y luego le vas trepando muchas cosas Pero neta, es constancia y disciplina Es el pedo Ya, ayer nos dormimos a las 2 de la mañana Y hoy nos despertamos a hacer ejercicio Constancia y disciplina Oigan, chequen esto Viene un restaurante aquí en Mérida Que se llama Ariadna Pero vean ¿Hace cuánto abrieron, eh? No hemos abierto Estamos en prueba No me hagas el guato mío, güey No me hagas el guato mío, no me hagas el guato mío Olis Oigan, me da mucho coraje porque grabé ese entrenamiento Pero lo grabé muy mal Hasta me vi muy principiante O sea, literal No encuadré la toma Y no me veía No me vi más bien Espero sacar buen videíto De hoy en el entrenamiento Trené muy padre Con mi cochonis Ahí debemos ajustar algunas cosillas Pero la neta, muy rifado Muy, muy rifado Y la sesión también de hoy estuvo muy padre Porque pues como todavía no puedo sonreír Y es época navideña, obviamente todo el mundo tiene que estar feliz Entonces yo estuve como grinch Pero pues bueno Madre, yo creo que ya necesitas otra lavadora Los productos ¿Dónde estoy? Creo que necesito otra lavadora porque Puse una tanda de ropa en la mañana Y sigue igual, o sea Como que está desconfigurada, no sé qué hacer Entonces creo que ya esto Ya necesita otro Otro lavadora Muy buenos días Hoy sí me costó levantarme Si escucharon pájaros, son unos pájaros de Europa Y pues nada, vamos a darle Les voy a contestar una pregunta Que siempre me hacen pero nunca Hasta ahorita se las doy Es un tip Yo no uso óxidos Ni otra cosa Este Lo que uso muchísimo No sé por qué me estoy trabando tanto No recordaba que No pueden ver a una vieja A mí me quepa Porque Se les alborotan las pinches neuronas Y están de nacos O sea, Antonio y yo al gimnasio Y llevan tres cabrones Que me pitan Wey, no sean así No sean así por favor No quieren que el baile Rebiente su mandarina Ok, algo que me preguntan demasiado Un plátano o un cítrico Y aquí llevo mis dátiles Me llevo de dos a tres dátiles Y con eso Ya así de plano estoy bien bajoneada Wey, en el car Hay un oxo Y voy a comprar un café Y pues ahí me lo llevo Pero Si me preguntan que si tomo óxidos O cualquier otra cosa Para acelerar Mi cuerpo Y todo No Es lo peor que puedes hacer Pura merca hermanos Mejor Frutita Ok